¿Cuál fue la semana de la Copa? 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 Sí, sí, cada día que pasa es un paso adelante que da, cada día que es capaz de entrenar y tener una semana como ha tenido con cierta normalidad, pues lógicamente es un avance hacia su recuperación y lógicamente ahora está más cerca del debut de lo que estaba hace tres semanas. ¿Cuál fue la semana de la Copa? 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 Sí. Bueno, hombre, yo creo que numéricamente el factor más importante es que son el mejor equipo ofensivo de la liga, ¿no? Con lo que ello implica. Los que anotan más puntos por tiro de campo y yo creo que Tenerife es un equipo que ahora mismo pertenece a la parte nobilísima, ¿no? De la competición. Es evidente, los datos están ahí, que aparte de lo que ocurrió en GBC, que yo creo que se puede decir que es casi un accidente para ellos, solo han perdido con los equipos de Euroliga. Yo creo que están a ese nivel. Sus bases, sus aleros... Bueno, tienen más de dos jugadores por posición, su polivalencia... Y además, como bien has dicho tú, yo creo que el mérito no solo está en tener una plantilla, podríamos decir de Euroliga, sino en jugar al nivel al que están jugando, ¿no? Y eso es mérito de su cuerpo técnico, que consiguen que jueguen esas piezas de tanto nivel a un nivel altísimo, ¿no? Y por eso están donde están y tienen la trayectoria que tienen, ¿no? Yo creo que se han incorporado definitivamente, bueno, pues a esos equipos de los que siempre hablamos como la élite o la parte noble de la competición. Sí, y ellos además estuvieron muy brillantes, ¿no? Muy bien, porque recuerdo muchas acciones de mucho mérito, como esperas de esos jugadores. Sí nos va a exigir mucho en ese aspecto. Pero hay que tener en cuenta que muchísimas de las acciones de Tenerife son canastas asistidas. Entonces, eso quiere decir que el juego de equipo, el juego colectivo, está muy presente y que estas calidades o esta calidad individual de la que hablamos son capaces de ejecutar con acierto. Pero el mérito, el gran mérito, o mucho del mérito, está en cómo juegan como equipo. Entonces, no solo será un trabajo individual, sino que tiene que ser un trabajo colectivo. ¿Y cómo es el pleno de este partido que viene? ¿Están invitando a este proyecto que viene? ¿No lo han perdido contra el gran? Pues es muy complicado, como ganar a Tenerife es lo mismo que ganar al Barcelona, Real Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. O Baskonia, lo que tú quieras, ¿no? Le podemos poner mil nombres. Eso, nosotros siempre nos planteamos igual los partidos. Ser competitivos, ser competitivos y llegar al final con opciones de victoria. Y con Tenerife haremos lo mismo. Antes de este paro hablabais de que, lógicamente, por el tema del COVID, bueno, a los jugadores no sabían que todos más que a otros. Quizás podría haber más diferencias en el estado público de cada uno. ¿Están más igual a los aspectos del equipo? Y aunque los que peor estaban, están más cerca del nivel óptimo. Hombre, los que peor estaban, están mejor. Yo creo que aún están en el nivel óptimo, ojalá. Y luego hay jugadores que, bueno, pues los que no lo han sufrido, que están muy bien desde el punto de vista físico, ¿no? Como Steven, como Beliauskas, en ese aspecto. Ellos están muy bien. Y los demás van dando pasos hacia adelante, pero no están tan bien. Y luego, en el caso de los que han ido a las ventanas, al final son viajes largos, son competición, unido a lo que ya venían, ¿no? Pues mira, Cris, inexplicablemente, porque no hubo una acción traumática por el medio, pues ha sufrido esto, ¿no? Que le ha ocurrido. Jake ha tenido también una semana difícil para él con la competición y demás. Y era también de los que más había sufrido cuando la enfermedad y lo mismo Virutis, ¿no? Que desde el punto de vista físico, de peso, de masa muscular, está muy lejos del que era antes de enfermar. ¿Hablas antes de Rafa, antes del futuro de la otra? Bueno, supongo que ha presentado quizá para el partido del domingo, pero por ejemplo para el semana que viene. Si se reincorpora bien, ¿podría haber una opción que entrar? Claro, es un jugador del equipo, ¿no? Lógicamente todos tienen esa opción. Y ahora, bueno, pues Rafa que ha trabajado mucho, como siempre, para recuperarse, ha estado trabajando con Rubén. Y ahora lo que tiene que coger también es el ritmo de entrenar con el equipo, etcétera, etcétera. No, vamos a ver cómo nos organizamos. Lo que sí tenemos claro es que cualquier opinión que yo te pueda decir ahora, ¿no? O cualquier valoración o parámetro inmediatamente cambia por un tobillo que se inflama, una enfermedad que se coja, hay jugadores que no han pasado el COVID. Esto puede ocurrir, con lo cual implicaría ya dos semanas de irte para tu casa, con lo que implicaría perderte no sé cuántos partidos de competición. Entonces, este planteamiento sobre cuánto, qué jugadores van a competir el fin de semana, yo creo que el día a día nos lo va a marcar. Y mientras cumplamos la reglamentación, lógicamente, que es tener un número determinado de cupos, como nos obliga y manteniendo los plazos que las reglas permiten, pues será cuando tomemos las decisiones. Después, durante la semana, lógicamente, todos aquellos que estén sanos y disponibles entrarán con el equipo. Roberto, que es uno de los pivots del equipo de Liga EVA, pues también está volviendo de su lesión. David, que era un jugador que estaba muy en el día a día con nosotros, pues... Perdón, Martín, he dicho David Martín, que estaba en el día a día con nosotros, pues también está volviendo de su lesión. Guille, que en estos días, pues también está participando en el trabajo del equipo. Es decir, el equipo no son solo los jugadores profesionales, sino son aquellos jugadores del equipo filial que están en la rutina en el día a día del primer equipo, ¿no? Y todos son susceptibles de formar parte de la expedición que compita cada domingo o sábado. ¿Y el único descartado del partido? A día de hoy, sí, Alberto es el único descartado y podríamos decir que el resto son dudas, ¿no? Sí, es una tarea difícil. ¿Tiene punto dentro, puede ser, tiene punto fuera, ninguno contra alguno tirando el bloqueo? ¿Tiene punto bases? ¿La pareja es que el día de hoy, los números, es casi como sería el cuarto, los simulados en cada jornada? Es decir, ¿es un desafío mayor incluso contra veces en el mes? Claro, sin duda, es un gran desafío, ¿no? Y cuando hablaba al principio de cómo considero que es el juego del Tenerife o repetir que es maravilloso y su plantilla, es que lo pienso de verdad. Es que creo que son un equipo que está al nivel de los más grandes de la competición. Entonces, cuando te enfrentas a estos equipos es un poco lo de la manta aquella, ¿no? Que si destapas la cabeza destapas los pies, si destapas los pies pues destapas la cabeza. Pues así es, sin duda. Tú mismo en la pregunta has descrito, ¿no? Si paras por un lado los peligros pueden venir por el otro. Creo que en ese sentido son un equipo muy coral. Tienen puntos a la pintura, tienen puntos de pick and roll, tienen puntos de los tiradores, tienen puntos de contraataque, tienen puntos de la táctica. Son, repito, un gran equipo. ¿Y tal? ¿Y ese es el rival de Marcelin? Sí, pero bueno, es que... Marcelin es un jugador que a todos nos enamora porque es un jugador fantástico, con una experiencia enorme, un manejo del pick and roll que yo creo que sea legendario, pero si dejar de lado a Fitipaldo que está haciendo una temporada increíble, sería no solo temerario, sino injusto porque yo creo que está jugando tan bien como Marcelinho. Es más, lo están haciendo tan bien que yo creo que ponen a Chus en un problema y teniendo como tiene una gran plantilla de jugadores en el perímetro, muchas veces los pone juntos porque el equipo es buenísimo cuando Marcelinho y Fitipaldo juegan juntos. ¿Más preguntas? Gracias. ¿Más preguntas? Pues gracias por ver